Hola una vez más y bienvenido a Más Que Rico. Hoy vamos a hacer el plato más famoso de toda España, la tortilla española. Para elaborar este plato vamos a necesitar cinco ingredientes. Obviamente el huevo que vamos a usar 5, la patata que en este caso van a ser 3, una cebolla, sal y aceite de oliva. El primer paso una vez peladas las patatas es cortarlas. ¿Cómo las vamos a cortar? Una vez picadas las patatas vamos a picar la cebolla. Una vez troceadas las patatas y las cebollas vamos a romper los huevos y tenerlos listos para cuando vayamos a hacer la tortilla. 5 huevos como les había dicho, le agregamos un poquito de sal. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a pasar a pochar las patatas. Recuerden, pocharla, no freírla. ¿Cómo se hace? Vamos allá. Ponemos la sartén a fuego medio, medio alto. Agregamos el aceite de oliva. Y no lo dejamos calentar mucho porque lo que queremos es pochar las patatas. Si agregamos las patatas con el aceite muy caliente, lo que ocurrirá es que se van a freír y no es lo que queremos. Una vez pasados 10 minutos, los últimos 5 minutos, le agregamos la cebolla. Una vez pochadas las patatas junto con la cebolla, vamos a escurrirlas y a sacarles bien el aceite. Lo hacemos así de esta manera. Y nos aseguramos de que se escurran bien porque no queremos que la tortilla luego nos quede con demasiado aceite. Una vez hecho esto, vamos a mezclar las patatas y la cebolla al huevo y al estará revueltos. Mezclamos bien todo. Ya le hemos agregado la sal también, así que bueno, ya está casi listo para ir a la sartén de nuevo. Queremos que se mezcle bien, así que lo hacemos bien seguido. Está tan caliente la patata que ya se va a ir cuajando un poquito y eso es bueno. Ahora si ponemos el sartén a fuego alto. Le agregamos un poco del aceite que ya tenemos caliente, el aceite de oliva. Y esperamos a que se caliente bien la sartén, porque lo que queremos ahora es cuajar la tortilla. Una vez bien caliente la sartén, pues agregamos nuestra tortilla todavía sin aceite. Y removemos un poco sin miedo para que esta cuaje primero, antes de coserse del todo. Una vez que notemos que ha cuajado un poco podemos bajar la temperatura para que no se nos queme. Ahora a fuego lento vamos removiendo para que no se nos queme, hasta que se vaya poniendo más durito en el medio. Y llegue el momento de darle la vuelta. Como pueden observar, todavía está un poquito líquido en el medio, pero no queremos que se nos queme, aunque está a fuego bajo. Así que bueno, vamos a darle la vuelta. ¿Cómo lo hacemos? Con un plato. Pues ponemos el plato encima y de una pues lo viramos. Ponemos la sartén de nuevo al fuego. Si queréis, aquí le podéis agregar un poquito más de aceite. Que es lo que yo voy a hacer. Le agrego un poquito más. Y le subo el fuego. Para hacer lo mismo por el otro lado. En seguida que la pongamos, ahora cuaje de nuevo esa parte del medio que todavía está un poco líquida. Ahora con la ayuda de la espátula pues la dejamos caer. Como pueden ver, estaba blanda en el medio, sin embargo no se nos ha roto. Ahora le bajamos un poquito el fuego y ya podemos terminar la cocción de la tortilla. Es a gusto de cada uno. Si la quiere más hecha, más seca, más jugosita, menos hecha, a mí particularmente me gusta que quede poco hecha, que quede jugosita en el medio. Bueno, no poco poco, media diríamos. Ya. Ya se lo queda. No cuoco el fuego. Solo ahora quede mucho. Suscríbete a mi espátalo. No cuoco el fuego. Pero como esta no es solo para mí, pues la voy a hacer un poquito más. Bueno, yo creo que ya está lista, así que vamos a bajarla del fuego. Hacemos de la misma manera, le ponemos un plato encima y vemos nuestra tortilla española. Si queremos que nos quede la parte más morenita, más quemadita hacia arriba, pues hacemos lo mismo. La volvemos a meter en el sartén y le damos la vuelta para que nos quede hacia arriba la parte que deseamos. Vamos a hacerlo nosotros. La ponemos en el sartén. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Y de esta manera, pues nos queda la parte más quemadita hacia arriba, como pueden ver. Ahora vamos a picarla a ver cómo nos quedó por dentro. Vamos a picar nuestra tortilla a ver cómo nos ha quedado. Pueden ver en el medio. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo. Que puedan hacerlo fácil en casa, esta tortilla, este plato. Y bueno, si les ha gustado este vídeo, por favor, suscríbanse, denle like y compartan. ¡Gracias!